El candidato a la presidencia por Alianza para el Progreso, César Acuña, participó el último lunes en el primer bloque del debate presidencial. El empresario Cajamarquino se convirtió en tendencia en redes sociales por su particular presentación en el debate presidencial y los usuarios no dudaron en crear los divertidos memes con las frases más resaltantes del candidato de APP. Hacer un programa emprende, emprendedor. Vamos a emprender un programa que se llama... Muy bien. Tiempo. Vos habla. Tiempo. César Acuña se volvió tendencia en las redes sociales como TikTok, Facebook y Twitter, ni bien terminó el debate realizado ayer por el Jurado Nacional de Elecciones. Es que el candidato durante su intervención se equivocó de manera increíble al dirigirse a las camas UCI. Nunca más debe faltar oxígeno y nunca más debe faltar camas UCI. Por eso, en nuestro gobierno, vamos a duplicar las camas UCI. Las propuestas de Acuña no fueron tomadas con mucha seriedad por los usuarios en las redes sociales, lo que hizo que se desataran muchos memes. ¿Qué te parecen estas propuestas? ¿Crees que tienen potencial? Queremos saber lo que opinas, así que te invitamos a comentar. Y si no es mucha molestia, sería genial que te suscribas a nuestro canal, dejes tu like y hagas clic en la campana de notificaciones. Muchas gracias. ¡Hasta luego!